El Parlamento ha convocado el pleno urgente propuesto por Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP para reivindicar la figura de Carles Puigdemont y defender su derecho a ser investido presidente. La sesión se celebrará este miércoles a partir de las 10 de la mañana. Albert Rivera ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para apoyar los presupuestos generales de 2018. El pacto ha sido alcanzado tras dos días de negociaciones. Varios países de la Unión Europea, entre ellos España, además de Estados Unidos, han expulsado a diplomáticos rusos tras el envenenamiento. Aún es agente ruso. Este año la gripe ha golpeado con fuerza a España. Desde el inicio de la temporada, más de 800 personas han fallecido y más de 5.000 han sido hospitalizadas. Las lunas de miel antes de la boda se convierten en tendencia. Cada vez son malas parejas que optan por esta opción. Descubre por qué en theobjective.com. Nos vemos mañana.